Hola que tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy vamos a ir a buscar pendones Esto de aquí es caña, esto está encima de la caña, lo ven, son los pendones que ya tenemos Les voy a pasar a buscar a Daniel ahora y espero que les guste mucho este vídeo porque vamos a hacer muchas, muchas, muchas cosas en el día de hoy Que van a ser bien locas, ahora voy a buscar el motor por allá adentro, ya está guardado por allá adentro Por allá adentro, ah mirate esta Daniel allá, que lo que es Daniel, que mi hermano Juan Carlos Que te bendiga, abra bro, chú, como tú estás? Bien, ah que bueno, bien, saluda a los suscriptores, dile hola Que lo que es Daniel, nítido, la funda ahí, una roja y una verde para el agua, ustedes saben por si llueve por ahí Mi gente ya estamos aquí en Igualdad, les puedo decir, pero estamos dentro de una pieza de caña mi gente, vean que chido es esto aquí Esas son las cañas y de ahí sale el pendón Me recuerdo que ando con Daniel, que lo que es Daniel, eh, dale pa' acá a ver Daniel No me traje la cámara, pero me traje la GoPro que compré, se acuerdan que les dije que vine a la aventura Así que me traje a Daniel, porque Daniel es uno de los más locos de mis amigos, así que, que lo que es Daniel Trajo esa funda por si llovía, pero miren esto ching, miren que belleza, miren Esto es hermosísimo Ahorita se oye así, porque parece que acaban de sembrar o están preparando la tierra para sembrar ¿Qué te parece la experiencia mi loco? ¿Está bacano? ¿Está bacano? Claro A ver dónde encontramos los pendones, para poder conseguir hacer una chichigua grande y hacer algo bien chido Así que, ya ustedes saben y seguimos hablando ahora Bueno mi gente, ya nosotros llegamos donde por lo menos hay un poquito de perdón, eh, porque ya parece que se ha sacado todo Mirenlo allá como hacen todos los flecos Ya Daniel lo va a sacar primero, Daniel Los bultos, mi gente, vemos aquí, donde está Esto está encima de la caña, ¿lo ven? Miren, así es como se saca ¿Ven? Ya sacamos el primero Miren a ustedes, Daniel Vamos a ver cuánto nosotros podemos recolectar Ven Así es como salen los pendones Esto está un poquito húmedo Acá abajo Pero eso está bueno, no se seca ahora Y miren chicos Miren que de este tamaño, de este tamaño Si este video llega a 500 likes No tengo una bandera de este, mentira, como que no la vamos a hacer Pero si llega a 500 likes, la vamos a hacer más gusto Entonces, miren, de este tamaño la vamos a hacer Ahora que nosotros vamos a buscar muchos pendones ¿Qué es lo que, Daniel? ¿Qué te pareció, Daniel, el video de la bandera? ¿Tú lo viste? Ajá, bacano Que bacanísimo, no bulto Y mi gente, sigan dándole muchos likes Y vamos a entrar ahora A buscar más pendones Mira la aventura del día de hoy Así que vamos allá Mi gente, miren Esto de aquí es caña Esto es buenísimo Miren Esto se come Desde aquí Vamos a sacar el azúcar Bien dulce Vamos a seguir matando ¿Dónde está? Oh my God chicos Vamos a sacar el azúcar Es buena Es buena Es buena Es Miren lo pentaña donde están Vamos a bajar Vean como sale Parece que está en tierra Parece que si Ya les he rompido Miren que goldes Miren los que goldes Vamos a buscar más Miren uno aquí donde está esperando Esperando su rescate Bueno chicos aprovechar para decirles Que se suscriban al canal Que comenten mucho Que sigan a Daniel Que me sigan a mi en Instagram Que me sigan en Facebook Y que lo compartan con sus amigos Seguimos buscando más pendones Miren aquí donde hay Que hay más Para arriba Para arriba Y luego para abajo Ahí viene Más pendones Miren esto es caña Caña de la hueva ¿Qué es lo que Daniel? ¿Tienes lo que decir? Solamente que le diga aquí Arriba Le den mucho like Vamos a decir Daniel y yo vamos a seguir buscando mucho pendones Así que vamos a hablar ahora mismo Cuando encontremos más Y ya ustedes saben mi gente Bueno chicos ya terminamos de buscar aquí Aquí no hay mucho ¿Cuántos pendones pudimos coger de aquí? Como cinco ¿Verdad? Seis Nada más pudimos coger seis De aquí ven Como ven aquí no hay mucho Se está tierno Uno de los obreros que trabajan aquí Nos dijeron que Por allá puede ser que haya más pendones Así que Daniel y yo Vamos a ir por allá Y está Daniel disfrutando de lo que es La caña de azúcar Verdad que es súper buena Lo mejor Lo mejor de este video chicos La caña de azúcar Dale dale El verdadero sabor Bueno mi gente Y seguimos con el video Vamos a ir por allá Como les dije ¿Cómo se ven? Yo Daniel está allá dentro Antes estábamos allá A la orilla de la carretera Pero Uno de los obreros nos dijo Venga cojan para acá Que por aquí hay más Así que Chicos Sele mucho like a este Bueno mi gente Ya estamos aquí Miren Miren Daniel ahí Pelando los pendones Miren todos los pendones Que hemos conseguido ya Vamos a dejar esto por allá A la orilla de la moto Verdad Para que no se lo lleven Daniel Verdad En alta En alta En alta Por ahí Por ahí al lado del motor Para allá Miren todos los pendones Que ya tenemos Y hacia ahí sale La bandera dominicana Vamos a buscar los pendones De la fiebre La fiebre de aduro Vamos a ir Tiene candado Si Tiene candado Si tiene candado Aventuras inigualables Aventuras inigualables Esta vaina corta ¿Está loco? ¿Está loco? No No Vamos a meternos por ahí Bueno Ya meternos Estaba allá Bueno Voy a subir los brazos Para que no me corte Porque esto corta Me pican los brazos Estamos dejando los pendones Estamos dejando los pendones Muy lejos Ya Con la mano arriba Porque es que Esa vaina corta No bulto Que hay muchos pendones Un nuevo video Para nuestro canal Un nuevo video Para nuestro canal Un nuevo video Para nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en una sola maniobra a donde vamos, ahora buscaremos los otros pendones y los que ya tumbamos, míralo allí bueno mi gente, se los voy a mandar para allá a cualquier parte del país, a un dólar cada uno es que mira la lucha que uno está cogiendo no, no, es un tromate tenemos pendones ahí, yo estoy dando pendones a donde no vamos a limpiarlo aquí mismo y más esto boom y esta fue la aventura del día de hoy chicos espero que les haya gustado muchísimo con esto Daniel si es Daniel, síganme a mí en Instagram, Facebook, en todos lados y chicos, ha sido todo por el video de hoy ahora nosotros los vamos a limpiar para poder llevárnoslos y espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy este es apreciando pines de hueca mi gente, nos vemos en un próximo video no olviden mi gente, compartirlo muchísimo, denle mucho like y ya casi somos cuánto loco, ya nosotros pasamos los tres mil, verdad vamos por tres mil doscientos mi gente, vamos a llegar a los diez mil y luego vamos a llegar a los cien mil, luego al millón, luego a los diez millones y después mi gente, vamos a seguir pisado en alta así que también recomendarles chicos que me sigan en mi otro canal de Deus que está ahí abajo en la descripción donde voy a subir más contenido contenido de otras cosas para más chicos para más adultos y nada chicos nos vemos en un próximo video y bye bye chao chao